Estamos de regreso en esta noche, seguimos con más información e inmigrantes alrededor del país se encuentran temerosos, pues al parecer la agencia de inmigración ICE amenaza con regresar con la realización de redadas que ponen en peligro la estadía de millones de personas indocumentadas. Me parece injusto que otra vez nos vuelvan a perseguir como que si fuéramos delincuentes. La angustia y temor vuelven a la vida de Luis Cabrera, un inmigrante trabajador que había creído que las redadas por parte de inmigración habían terminado. Desafortunadamente siempre vamos a vivir con ese temor de que algún día vengan y nos busquen, pero no tenemos otra opción más que salir a buscar el pan de cada día de nuestros hijos. Y es que en la Florida y Texas, áreas impactadas por los desastres naturales en ese momento, las redadas no fueron incluidas, algo que el Departamento de Seguridad Nacional mediante un comunicado afirmó, dando prioridad a causas rezagadas y por política no comentar de sus operaciones futuras. Algo indignante para organizaciones pro inmigrantes. Esta es una situación totalmente indignante. Como organizaciones hemos pedido soluciones. El saber que hay planes de redadas no es lo que queremos escuchar. Sin embargo, sabemos que con esta administración no nos estaban dando solución. Ante esta posible oleada de redadas, los expertos recomiendan conocer sus derechos. La persona no tiene que darle acceso al interior de su hogar a ninguna persona o autoridad que vaya sin una orden de arresto. El inmigrante siempre tiene derecho a permanecer en silencio. Si usted se resiste al arresto de este oficial de ICE, el oficial puede decir tal vez que usted le agredió y ponerle un cargo adicional. Y es que a mediados de septiembre, ICE planeaba ejecutar un gran operativo a nivel nacional, en el que tendrían la mira entre 6 mil y 10 mil inmigrantes. El operativo Cross Check Epic, que funcionó en otros estados y que podría reanudarse en la Florida y Texas, incluyó a varias agencias. Se enfocó en extranjeros criminales, fugitivos con orden de deportación y los que quedaron con visas vencidas. Algo injusto para algunos inmigrantes. Me parece injusto porque tantos años trabajando aquí, pues seguimos esperando una reforma migratoria ya que hace muchos años nos la vienen prometiendo. Y siempre va a ser un juego del gato y del ratón. Siempre vamos a andar escondiendo bajo la sombra.